Y las protecciones nuestras son el cordón Cuneta y las dos calles de Bitumen que faltan. Que el intendente trabaja hasta de Oretes Lanza Catalán, para y ahí abandona todo. Y nosotros son dos cuadritas que tenemos todos los servicios, Vibra Bote, Cantel, todo, sañamiento tenemos todo. Y la gente ya está cansada de todo esto. Y hoy votamos esa decisión porque no queremos perjudicar a nadie, pero esta vez ya bastó ya. ¿Consensuada con todos los vecinos? ¿Consensuada con los vecinos? Ah, sí. ¿Consensuada con todos los vecinos que están de acuerdo y estuvieron de acuerdo? Sí, no, todos los vecinos estuvieron de acuerdo. No, no, nosotros lamentablemente tuvimos que tomar esta medida. Porque hace tiempo que se viene pidiendo a la intendencia, ¿no? Hace mucho tiempo, mucho tiempo esto. Y hace poco, hace cosa de un mes, un mes y algo, y se anduvieron acá. Pero resulta que andan, pero no traen solución de nada. Aunque sea una mentira, aunque sea una mentira decir, miren, Burice, nosotros les vamos a arreglar la calle. Es por lo menos una mentira, pero nadie dice nada. Y acá son dos cuadras, son dos cuadras que ya estamos cansados de comer tierra. Y hay gente enferma ahí, todo, que no puede salir para afuera, no puede salir para la vereda, porque acá no es que te pasen 5 o 6 vehículos por hora. Acá te pasan 50, 60 vehículos por hora, muchachos. No se va a comparar una calle que te pasa 10 vehículos con una calle que te pasa de contina. Cuando se quiere ir a la tierra, pasa otro. Cuando se quiere ir a la tierra, pasa otro. Vecino, esto significa también que en el mismo barrio la intendencia priorizó calles para pavimentar que no tenían sentido, teniendo esta con muchísima más circulación. Yo creo que sí, porque esto acá hace mucho tiempo que se viene pidiendo la intendencia. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, años vamos a decir, y llegan hasta allí, arreglan calles que una de ellas no hay tanta necesidad, porque no digo que no arreglen, porque no estoy contra de la gente de los barrios que arreglan, no estoy contra, pero acá estamos olvidados, acá nosotros estamos olvidados, porque ellos cuando tienen que pedir el voto, ellos se sientan a tomar mate con los vecinos, pero cuando tienen que escuchar a los vecinos, ellos no lo escuchan. Vecinos, ¿hasta cuándo piensan llevar ante esta medida? Y nosotros esta medida la tomamos hoy. Si no tenemos solución, esta medida va a seguir.